Así como lo leyeron en el título del video, Konami nos sorprendió metiendo al dragón insignia de Kaito, el Galaxy Photon Dragon, en una mini caja. Hola, ¿qué tal? Están ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver la nueva mini caja Photon of Galaxy filtrada, junto con sus cartas. Estas aún no sabemos qué día van a salir, pero yo me imagino que las estaríamos viendo el último día del mes. Eso quiere decir que más o menos este fin de semana estaríamos viendo la noticia oficial. Si sale antes de la noticia oficial, quiere decir que va a salir un poquito antes, ¿verdad? Pero sí, me imagino que van a repetir lo mismo que el año pasado y van a estar sacando las cajas el último día de cada mes. Esto es para que no exista un hueco en el mes de septiembre. Y bueno, vamos a estar usando la página de Duel Links Meta para ver todas las cartas. Como siempre, links en la descripción. Una disculpa que no había buscado todas las cartas, pero es para hacerlo un poquito más rápido. La primera, carta insignia de la caja Galaxy Eyes Photon Dragon, la carta de Kaito. Puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano, sacrificando dos monstruos con dos mil o más de ataque. Durante la Battle Phase, esta carta batalla con un monstruo al oponente, efecto rápido. Puedes seleccionar el monstruo al oponente, destierra tanto este como el otro y lo regresas al final de la Battle Phase. Si desterraste un monstruo Xyz, esta carta gana 500 de ataque por cada material que tenía cuando fue desterrado. Muy buena carta para contrarrestar a los monstruos Xyz. Luego, nos vamos a nueva carta, Avis Delwer. Según yo, esta carta en el TCG, bueno, para los jugadores del TCG es como que súper buena. Vamos a ver si realmente es buena. Necesitas dos monstruos nivel 4, es de agua. Mientras esta carta tenga material acoplado a ellas, que sean originalmente de agua. Todos los monstruos de agua que controles ganan 500 ataques. Una vez por turno, efecto rápido, puedes acoplar un material de esta carta. Tu oponente no puede activar ningún efecto en su cementerio ese turno. Vale, es básicamente como un Necrobally, pero el monstruo. Obviamente nada más dura durante ese turno. Pero está muy bien, porque ahora lo puedes poner en cualquier deck. No te estorba como el Necrobally. O sea, no te estorba dentro del deck. Sino que lo tienes guardadito en tu extra deck. Y ya que lo necesites, ahora sí lo puedes sacar. Entonces, por eso es que es buena la carta. Vale, una carta que seguramente muchos van a querer ir. Luego tenemos la última UR, Photon Trasher. No puede ser invocado de modo normal ni colocado. Debe ser invocado de modo especial desde la mano. Mientras no controles monstruos. No puede atacar si controlas otro monstruo. Ok, vale, este es el iniciador de los Photon. Porque generalmente casi todos los Photon requieren tener a otro Photon para poderse invocar de modo especial. Entonces, este es el primero que quieres tener para poder invocar a todos los demás. Mientras haya una forma de buscarlo, está bien. Vamos a irnos directo a los demás Photon SRs. Photon Blizzard puede sacrificar esta carta. Añade un monstruo de nivel 4 o menor Photon desde tu deck a tu mano. Solamente puede usar este efecto una vez por turno. Ok, este es nuestro buscador. Este va a ser esencial. Básicamente, invocamos a este wey en modo normal. Sacrificamos y buscamos a este wey si es que aún no lo tenemos. Para poder iniciar nuestras invocaciones. Y a contener cualquier otro Photon, estamos seguros que vamos a poder invocar al otro wey. Y ya con eso, hacer nuestro Exist. Y tenemos otro SR, Photon Vanisher. Dice, no puede ser invocado en modo normal ni colocado. Debe ser convocado en modo especial desde la mano mientras controlas a otro monstruo, Photon o Galaxy. Como dije, la mayoría de los Photons son así. Que requieres tener a otro en el campo para poderse invocar de modo especial. No puede atacar en el turno que es invocado en modo especial. Solamente puedes invocar de modo especial a estos una vez por turno. Si te ganas de invocado en modo especial, puedes añadir un Galaxy, Ice, Photon, Dragon desde tu deck a tu mano. Un monstruo invocado por Exist usando a este monstruo. En el campo, adquiere el siguiente efecto. Destierra cualquier monstruo destruido en batalla con esta carta. Está muy buena. Yo creo que sí, entonces. Este wey vas a querer buscar ya sea el UR o el otro SR que acabamos de ver. El que te haga falta. Como dije, ya sea el UR para iniciar el combo o este para poder acelerar aún más. Te quitas al Photon del deck. Lo puedes ya sea invocar en ese momento. O si quieres hacer un Exist, también lo puedes hacer. Pero sea como sea, ya hiciste una aceleración muy buena. Vale, y la otra carta Photon es el SR. Digo, obviamente hay más R's y N's, pero nada vamos a ver hasta aquí. Photon Strike Bouncer. Rango 6. Necesitas dos monstruos de nivel 6 una vez por turno durante el turno de cualquier jugador. Cuando el efecto de un monstruo es activado en la otra oponente, puedes acoplar un material de esta carta. Niega el efecto y si lo haces, inflige 500 puntos de daño. Ya chequeé que la carta sí será nada más 500. En el juego sí nada más va a ser 500. Si quieren checar todas las cartas, lo que dicen en español, aunque se van muy chiquitas, en la descripción encontrarán mi carpeta de Drive, donde vienen todas las cartas en español precisamente. Por si tienen alguna duda de qué es lo que hacen o si realmente hacen ese tipo de daño, en la descripción dice Drive. Entonces sí, buena carta, porque niegas un efecto. Puede servir muy muy bien. Muy buena opción para los niveles 6. Luego tenemos Ghost Trick Alucard, rango 3. Necesitas dos monstruos de nivel 3. Tu oponente no puede seleccionar monstruos boca arriba Ghost Trick o ningún monstruo boca abajo en posición de defensa para ataques, excepto a este. Puedes acoplar un material de esta carta. Luego seleccionar una carta colocada que controla tu oponente. Destruye ese objetivo. Solamente puede usar cada efecto una vez por turno. Si esta carta es enviada al cementerio, puedes seleccionar otra carta Ghost Trick en tu cementerio y añadirla a tu mano. Ok, parece que va a ser esencial para los Ghost Trick. Luego tenemos otro. Steel Swarm, Cucaracha. Dos monstruos de nivel 4. Durante el turno de cualquier jugador, cuando un monstruo de nivel 5 o mayor es convocado de manera especial, puedes acoplar un material de esta carta. Niega la invocación y si lo haces, destruyelo. Uuuu. Buena carta para contrarrestar varios decks. Y es genérico. No necesitas tener Evil Swarm o Steel Swarm o lo que sea. Así que, está bueno. Luego tenemos número 70. Malevolent Sin. Dos monstruos de nivel 4. Unidas por turno. Puedes acoplar un material de esta carta. Luego seleccionar un monstruo que controla tu oponente. Destiérralo hasta la siguiente Standby Face del oponente. Al final del Damage Step, si esta carta ataca, puedes hacer que esta carta gane 300 ataques. Y si lo haces, incrementa su rango en 3. Ese está interesante. El incrementarlo en 3 te podría ayudar para hacer algunos Rank Ups. Por ejemplo, si tienes un wey en tu extra deck que te requiera un rango 7 en el campo para poderlo sacar. Ese te podría ayudar fácilmente. Igual, el efecto es permanente, así que incluso podría ir hasta 10. Así que, puede ver juego esta cartita en varios decks para los Rank Ups. Y bueno, normalmente el efecto de desterrar un monstruo está decente para quitarte algo que estés estorbando. Atecar directamente o lo que sea que tengas que hacer. Y listo. Vale. Entonces, saltamos los Photons que ya vimos. Y nos vamos a Gaget. Monstruo de nivel 6. Si su oponente controla un monstruo y tú no controlas ninguno, invoca de modo normal esta carta sin tener que sacrificar como si fuera un monstruo de nivel 4. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes seleccionar hasta 2 monstruos Gagga en tu cementerio, excepto este mismo. Convócalos de modo especial. También no puedes convocar de modo especial monstruos por el resto del turno, excepto por una invocación Xyz, que usa solamente monstruos Gagga como materiales. Un monstruo Xyz convocado usando esta carta en el campo gana el siguiente efecto. Cuando es invocado de modo especial, roba una carta. Ok, vale. Está decente. Es como tu Ciber Dragón. Vale. Siguiente carta. Esta ya la habíamos visto antes. Una disculpa porque no se vea mucho. Pero bueno, créanme el efecto. Simplemente te permite invocar otro monstruo, Tsubaba o Gagaga, mientras está en el campo obviamente. Y si este está en el cementerio y tú controlas un monstruo Gogo o Dododo, puedes invocarlo de modo especial. O sea, puedes revivirlo. Y obviamente se va a retirar cuando deje el campo, si es que lo convocaste de esta manera. Luego tenemos, unidos venceremos, la última carta de la Selection Box Mini. Ya sabíamos que tenía que venir. Ya con esto se acaban todas las cartas. Bueno, excepto las nuevas de la Selection Box 4. El monstruo equipado gana 800 por cada monstruo boca arriba en el campo. Y la última carta, Hammer Shot. Destruye un monstruo boca arriba en posición de ataque con el mayor ataque. Si es un empate, tu elección. Básicamente esta es fisura, pero en lugar de destruir el monstruo más débil, destruir el monstruo más poderoso. Buena carta. Obviamente al no poder seleccionar tú, es lo que lo hace un poco meh. Pero igual, el no seleccionar te puede ayudar. Es una carta que podría haber juego, especialmente en torneos, en los sidex y cosas así. Y listo. Esas son todas las cartas VR y SR que vienen en esta nueva mini caja. Mi opinión es que se ve bien. O sea, cartas por sí solas pueden dar la batalla. Y bueno, por un deck, creo que el mejor deck obviamente es el insignia de la caja, los Galaxy. Pero aquí es donde quiero que ustedes me digan en los comentarios cuál creen que vaya a ser el mejor deck de esta nueva mini caja. O qué cartas creen que vayamos a ver más en el competitivo. Bueno, en parte, eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Pueden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Para no perderse de más videos de Yu 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 Duel Links. Y más filtraciones que se vienen en unas horas. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!